Con gran satisfacción, el síndico del distrito La Amistad, Ronald Araya, informó que a mediados de este mes de agosto se espera la conclusión del proyecto de asfaltado entre San Antonio y el territorio indígena de China, Quichá, en Pérez Celedón. Se trata de una distancia de casi 8 kilómetros, con una inversión de unos 500 millones de colones provenientes del Conavi, ya que se encuentran colocando una carpeta asfáltica. Ya estamos teniendo un avance de cerca de un 85% diría yo, tenemos de parte de la empresa proyectado terminar el 15 de agosto, o sea entre 15 días prácticamente, está quedando muy lindo, una carretera muy preciosa está quedando, creo que toda la comunidad está satisfecha con lo que está dando y esperamos sacar el máximo provecho a todo lo que se está haciendo en esta linda comunidad. ¿Cuánta distancia es, don Ronald, y de dónde a dónde comprende? Son aproximadamente 7.7 kilómetros, 500 millones aproximadamente. Esto es una capa asfáltica, no es asfalto 100%, pero inmediatamente en cuanto terminemos tenemos la promesa de que se va a cambiar de categoría y próximamente ya se hará el asfaltado como tal. Con estas obras se tendrá un mejor acceso al único territorio indígena que tiene el cantón. Es muchísimo, esto nos permite más desarrollo, más rapidez en los traslados, menos maltrato en los automóviles, carros, maquinaria, todo, creo que va a mejorar muchísimo toda la parte de traslados y demás para todos los campesinos y la gente que trabaja en esos lugares. Bueno, a esto le sumo algo importante también, don Ronald, y me parece que es el acceso al territorio indígena. Correcto, importantísimo, eso es muy importante, un mejor acceso, más rápido a toda la parte indígena y también para en el futuro desarrollar más, creo que tiene un potencial turístico, toda la parte turística y demás, y por la parte indígena y también la zona como tal tiene mucho potencial para desarrollarse y con esta carretera nos va a permitir desarrollar proyectos turísticos también allá. Bueno, eso es importante porque es el único territorio indígena que tiene Pérez de León, por eso le hacía la cosa. Es correcto, es correcto, es muy importante y como te repito va a beneficiar también muchísimo al sector indígena en este distrito que como bien lo decís es el único en el cantón. El proyecto inició en junio anterior y esperan que la población que usa la calle tenga mucha precaución. Tenemos aproximadamente tres meses, arrancamos a mediados de junio, por ahí, junio, julio, agosto, sí, prácticamente tres meses. Tres meses de la obra y son recursos que vienen propiamente del CONAVI, ¿verdad? Es correcto, es CONAVI, también aprovecho para hacer un llamado a toda la comunidad, ya lo hemos divulgado por los diferentes medios digitales, grupos de WhatsApp y demás, del cuidado que tenemos que tener en este momento. Este, lo que ya se va haciendo va quedando, va quedando una capa de, este, una arena fina que tiene que quedarse ahí hasta el final del proyecto. Cuando se finalice va a ser barrido, pero de momento va a quedar ahí y es muy peligroso para las motos principalmente de rapar. Entonces, cuidar la velocidad, este, los carros también, cuidar la velocidad, no abusarse para que no haya nada que lamentar. Y también, por tanta maquinaria que hay en el camino en este momento, que también se tomen las precauciones del caso para que nadie se vaya a accidentar con una máquina de las que están trabajando por ahí, que es maquinaria muy pesada y que, lógicamente, que alguien que pegue ahí, ya sea en moto o en carro, pues va a tener alguna consecuencia. De esta manera, esperan que pronto se concluya con los trabajos.